La presentación, en primer lugar, muy contento, muy emocionado de poder tener un grupo de maestros aquí reunidos. Muchos de ustedes, por lo que estoy percibiendo, están vinculados y tienen mucho interés a este tema. Y esto realmente es algo que a uno lo motiva. Lo motiva, lo emociona también porque soy docente también, no sé, casi en este momento de trabajo en aulas, pero trabajo mucho con formación docente y, bueno, extraño mi aula, evidentemente, no he tenido que extrañar finalmente, ¿no? Que uno vaya enjeciendo siempre el aula en ese espacio central, ¿no? Porque si logramos hacer del aula en el laboratorio, podemos encontrar muchas soluciones como las que están planteando a partir de las preguntas que se han formulado. Creo que lo que Natalia nos ha presentado es un panorama bastante claro de un ministerio que cumple una función de generar políticas públicas. Pero lo paradójico es que uno observa que a pesar de que encontramos un vínculo, lo digo con experiencia del colectivo, de la organización, con comunidades. Entonces, a veces uno puede esperar de un ministerio solamente que emita políticas públicas, pero hemos encontrado en este camino, en este tiempo, un ministerio que está trabajando de una manera muy directa. Y eso es bueno y es malo porque desde mi perspectiva hay unos responsables que tienen que asumir el trabajo directo. Y lo acaban de mencionar en la pregunta de los compañeros y lo acaban de mencionar en la pregunta de los compañeros y lo acaban de mencionar en la colega también. Entonces, creo que aquí en este rompecabezas de lo que es la comunidad y la escuela, el gobierno local cumple un rol central, fundamental. Es el gobierno local quien debe liderar estos procesos que tienen mucha fuerza en la ciudad. No sé si a algunos de ustedes, como no les voy a hacer tres preguntitas, nada más tipo encuesta de la opinión pública. ¿Quiénes conocen esto? Levanten la mano así, su hermanita levanten la mano. ¿Quiénes conocen esto? Uno, dos, tres, cuatro. Mejor, ¿quiénes no conocen? ¿Quiénes no lo conocen? ¡Ay! No lo conocen. No lo conocen. Perfecto. Perfecto. No lo conocen. O sea, si no lo conocen, quiere decir que nunca han entrado al Facebook de este sitio. Si no lo conocen, tampoco nunca han entrado al sitio web de este sitio. Entonces, veo que es más o menos un poquito, más de la mitad de los que no conocen. Ustedes, si lo van a conocer muy pronto y van a ver cosas muy cercanas a ustedes. Y la idea mía es rápidamente, en un tiempo récord de 10 minutos quiero hacerlo, contarles la historia. La historia sabemos las guapas. Algunos ya lo conocen, así que de repente es un remake para ellos. Estamos aquí con la profesora de Quinto y con los amigos del colectivo Coy y con los que me reencuentro desde mucho tiempo. Así que, doble emoción. Y también los amigos al fondo del Colegio Mixto La Molina. Él va, ¿no? Sí. También con quienes tuvimos una experiencia súper, súper buena con 13 escuelas en el año 2014, pensando en el tema del patrimonio. Entonces, es triple emoción. Más lo de Natalia, ¿cuál es tu emoción? Emocionado total. Lo de Vicente, no es mi fin tu emoción. El año 2001, luego que en el 99, en el 2000, se discutiera mucho en el colegio sobre el tema de la Feria de Ciencias, un grupo de estudiantes deciden hacer una investigación sobre los adobitos, en la boca de San Marcos, ¿no? Hasta ese momento, la Feria de Ciencias era exclusividad de la profesora de Química, Física y Matemática. Cuando la de Feria de Ciencias, salta el costado, dice, guau, ¿qué estás hablando de la gente? Está tan loco, ¿no? O sea, Feria de Ciencias es Experimento de Física, Experimento de Química y Ciencias. La Feria de Ciencias, y con CITES, tenía una cápita muy clara, el tema del tubo, el tema de las redes sociales. Pero eso estaba... Con CITES fue en el 98 y el 99, a generar, digamos, esta dinámica. Pero igualito, los profesores de ciencias casi controlaban el colegio y dominaban el colegio. Entonces, estos chicos tuvieron, digamos, un poco las condiciones en ese momento de contar con un equipo de docentes sociales para que puedan hacer su proyecto. Ellos estuvieron en esa marco, todo bestial, todo bacano, ¿no? Y desde arriba, pues, se veía, pues, la otra mitad, ¿no? El gurú, ¿no? Y se veían también las demás bocas del rite, ¿no? Y ellos me decían, ¿cómo que eso? Son guacas. Claro, ellos son guacas. ¿Y se puede bajar? Bueno, no es tan sencillo, mientras esos barrios, porque son un poco picantes. Ustedes son todavía muy pulpines. Así que, no, queremos conocer. Pudimos a conocer. Y una de las cosas que más les sorprendió a ellos fue que en la casa de una vecina, que era una casa muy interesante, había un fardo funerario justo colindando la pared de la vecina con Angurú. La señora de la vecina decía que era el guardián del barrio, ¿no? Era ese fardo donde un choro se había metido, ¿no? Que el barrio estaba súper protegido y que esa momia, pues, debería tener una fuerza y un poder grande en el barrio. Pero bueno, las cosas comenzaron a transcurrir. Los chicos fueron recorriendo los sitios de Polonia, San Miguel, Magdalena, y registrando fotográficamente lo que pasaba en el barrio, hasta que finalmente ellos plantearon una propuesta que aún todavía no hablaban nada de esta movilización de la escuela. Hasta ese momento ellos estaban hablando de huacas. Huacas destruidas, huacas abandonadas, con mucha bronca. Siempre con la idea conversamos este tema de qué es que trabajaban adolescentes y con niños, ¿no? Los niños tomaban una decisión muy distinta a la del adolescente. El adolescente ya quería ir a la municipalidad a reventar de la puerta de la calle, ¿no? ¡No! ¡No es posible que esta respuesta de cabeza mía! ¡Es que son documentos! ¡No, tranquilo! ¡No, papá! ¡No, papá! ¡No, papá! ¡No, papá! ¡No, papá! Los niños también tienen una posición, pero más de curiosidad, más de investigación. Y ahí les voy a contar un poco cómo es la experiencia de los niños. Pero mi caso era con adolescentes que decidieron lanzar el proyecto un poco, tratando de atemperarnos también a ellos. Y creo que es un objetivo, que la Feria de Ciencias tenga un hito en ese momento. Y que el hito sea que el tema de sociales tenga, digamos, una acción concreta. Entonces, ya en el año 2002, ¿no? 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 Ya en el año 2002, luego de haber pasado la etapa regional, la etapa metropolitana, ¿no? Porque no ganamos la metropolitana, si se les pasa, porque el jurado que llegó, obviamente decía que existía un proyecto social. Sí, interesante, todavía no habíamos metido la tecnología allí. Pero bueno, compartimos con gente mangonada también, compartimos con gente de Puruchuco. Era una época muy, muy interesante, era la época de Koch, y las famosas momias que encontraron ayer en, ¿cómo se llama? Estuvo acabado el segundo. Pero en el año 2002, durante 14 años, estuvimos trabajando con los chicos, dicho el tema de las salidas y las visitas, porque queríamos que la gente del colegio entienda que estábamos rodeados de una gran, una gran riqueza arqueológica, ¿no? Y comenzó a ensayarse este tema de defensa, ¿no? Protección, red escolar, ¿no? Gestión cultural. Bueno, yo me fui en gestión cultural de contrabando, ¿no? O sea, obviamente, hablar de gestión cultural de un chico muy secundaria, que era, ¿no? Pero era básicamente hacer que las cosas funcionen, tener barrio para que la gente y la comunidad entienda que esa es su historia, y eso hay que proteger, hay que cuidar. Esa era nuestra visión de gestión cultural en ese momento, ¿no? Era muy pragmática, pero a la vez, llevó a que ellos desarrollaran esto. Bueno, no ellos, Santo Ramón Brito, que hoy día se encuentra en Chile, haciendo un montón de plaza. Él es un hacker cívico, sin programado, un chico, que ustedes lo han visto en el año 2002, en tercero de secundaria, es el más... ¿El más? ¿No lo sé? ¿Por qué puede ser el más? El más pobrecito, el de aquí. El ganado inferior del derecho. Todos eran de quinto, en el 2002, él era uno de tercero. Obviamente, la historia de los demás, simplemente se las comento, porque es la clásica, las clásicas en el colegio, ¿no? No tenían proyecto de ciencias, les interesaba un comino hacer un proyecto de química física, porque no dominaban eso. Estaban preocupados en jugar pelota, y escuchar música, y en hacer dibujos. Entonces, fueron al centro de recursos, y nos dijeron, queremos trabajar, les dijimos que sí, nos podemos apoyar, pero con una condición. Si es que ustedes se comprometen en este trabajo. Un poco como que los... Claro, los hackeamos a ellos, ¿no? Dijimos, si ustedes se comprometen en esto, lo apoyamos al cien por ciento con todo. ¿Todo? Sí, con todo. Acá tenemos recursos, tenemos baterías, tenemos de todo. Ustedes los pueden tener. Claro, una ventana comparativa en relación a los demás chicos, que no tenían una asesoría tan grande como la que tenía este equipo. Entonces, eso los comprometió, que supuestamente eran las ovejas negras del colegio, eran los vagos, los hiperactivos, los chicos problemáticos, los que todo el tiempo para jugar, van a empezar a jugar pelota. Entonces, con esta gente, no contemos. Lo interesante es que esta gente llegó hasta la etapa regional. ¿Está bien? ¿Está bien? En la plataforma. Pero es esta plataforma. Se incendió en el año 2002. Obviamente, en el año 2002, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. O sea, estábamos hablando de... ¿Cómo vamos a hacerlo en front page? Lo hacíamos nosotros también. Pero este programador, este chico programador, ya era un ejercicio, trabajaba con software libre. Había ya una corriente de chicos que venían desde el 97, haciendo cosas de primaria. Chicos muy, muy, muy activos. Y la idea era tener una especie de sistema de alerta informativa de las bocas que estaban en el bar. ¿No? Y todavía manualmente se hacía una especie de suscripción a una lista. Había una especie de mecanismo para que la gente forme parte. Había hasta un taller para docentes para que hagan su página web. ¿De acuerdo? Porque se propuso, ¿no? Nunca había participado. Siempre se convocó, se convocó, nunca había participado. Pero la gente, en el año 2002, diría, ¿esto qué es? ¿No? Estas son cosas medias extraterrestres. Son cosas de chicos. Son cosas de internet. Entonces, terminó este periodo de varios dos mil dos. En el 2003, un poco, en el verano, hicimos varias salidas. Más estaba el tema de salir, conocer, descubrir el barrio, descubrir San Miguel, descubrir el pueblo libre, descubrir lo que era el sector de Lima. y poco a poco el proyecto que tenía esta idea de activar escuelas, porque la idea era activar las escuelas que estaban cerca a los colegios, pasó a ser solamente una suerte de salidas de campo, o trabajos de campo, o visitas, ¿no? Hasta el año 2004 que dejé de trabajar y bueno, lo continué con las docentes, pero digamos ya la orientación fue cada vez disminuyendo y viniendo hasta que bueno, se extinguió. Desde esa época hasta el año 2011, basaba por mi cabeza esa plataforma que me hizo un trabajo. O sea, cómo esa plataforma puede funcionar. Bueno, en los mil dos se pueden llevar estas cosas que ya todos usaban son los celulares, y estábamos en la etapa primigenia de esta idea de la red social del 2.0. Y había una cosa que se llamaba la T.E.A. que cuando se ve el Metropolitano, ¿sí? Salió a la luz. Cuando sale el Metropolitano sale este sistema para que la gente vaya a la T.E.A. desde su celular los fallos que tiene el Metropolitano y automáticamente esta información llegara a la gerencia de transporte y se pueda esto modificar y mejorar. No, porque vamos bajando y vamos bajando la rampa no está terminada. Se lo creció y la rampa estaba terminada, ¿no? En el punto tal no hay señalética y tal cosa. A los 4, 5 días aparecía señalética. Fue muy interesante la acción de la T.E.A. con la movilización ciudadana, la denuncia, la vigilancia y lo que hoy día llamamos ciudadanía digital. Esto para nosotros fue acá está. Sabemos una huaca debe tener este perfil. y así fue que en una jacatón con un programador que hoy día trabajé en Buenos Aires y un comunicador que también es programador y no lo docente trabajamos esos dos días y pudimos clasificarlas o sea con nuestra plataforma. Esta plataforma luego comenzó a funcionar de manera piloto y en el 2012 un poco aplicó a un programa de desarrollo de un mundo en vivo. Y bueno yo ya trabajaba en la municipalidad de Comas trabajaba en la gerencia de desarrollo humano por eso me interesa mucho la pregunta que hace el colega porque la primera persona que yo lo seguí me decía a José de Quisque que entró con el sable desenvainado de frente a venirme a cuadrar que la fortaleza dejó allí que el abandono en que se encuentra y me comenzó a meter pero con todo que la municipalidad se ha comprometido el alcalde en la cima en la fortaleza que la va a poner en valor que el justicismo estamos pensando lo mismo y le sacaron mi rollo y comenzó a darle mi rollo una radical que tenía al final nos reímos un poco entendimos que estábamos quizá en un momento interesante y conocí al colectivo COI entonces ahí fue mi primer al colectivo COI adelante dos miembros importantes me saludan con el conocimiento colectivo COI y ese conocimiento colectivo COI llevó a una fórmula que creo que estamos tratando como trabaja en comunidades fortalecerla mejorarla o ampliar llega a que cuando un gobierno local abre las puertas de sus organizaciones y las organizaciones participan directamente con el gobierno local los resultados inmediatos o sea no hay que esperar que el funcionario juradito de tal va a llegar a la gestión y vean los partidos colectivos o la organización tiene que ver la película pero ahora tiene que ver la película obviamente está aquí y tiene que ser como dicen tener 50 cosas pero las 50 cosas una que es patrimonio y que requiere condiciones mínimas para una actividad funciona por ejemplo el colectivo COI desplegado que se llama el festicón ¿de qué requería? requería un espacio público ese espacio público requería del municipio coordinaciones con la ministra de cultura pero a la vez requería en alguna medida equipos o sonidos o en alguna medida requería de sillas o requería ser enlajos para que haya seguridad todas esas condiciones básicas para que uno funcione impulsado por una comunidad se pueden dar es cuestión de que haya una comunicación adecuada y eso comenzó a generarse es más se le entregó cierto poder al colectivo COI para que tome decisiones para que oriente política de patrimonio en el distrito porque el funcionario no estaba de capacidad yo como gerente de San Juan Iván no veía más de 50 cosas y el subgerente a Juan Iván lo paraba macheteando permanentemente tampoco de repente tenía el enfoque que tenía el colectivo COI entonces la comunidad comenzó a impulsarse lo interesante es que esto pasaba simultáneo en varias partes de la ciudad en San Juan de Brilacho con la gente de Chimari de Arturo en la gente de Cuida Tu Vaca Pro en los olivos con Beto y Cabechita había docentes que estuvimos descubriendo que tenían museos en sus colegios que tenían iniciativas en los colegios y ya en el 2014 decidimos el colectivo COI Cuida Tu Vaca Pro y Chimari la Municipalidad Metropolitana el Ministerio de Cultura el Ministerio del Ambiente hacer un encuentro con la de Patricornio Cultural y Natural y yo creo que es el momento para nosotros como organizaciones se puede centrar porque nos permite por David, David, David es el proyecto en Comas David, vamos a ver en Comas esta es la plataforma antes que cuente la historia de esta chiquita este es un poco los talleres que se fueron implementando que los gestionó el colectivo COI desde la propuesta pedagógica que yo formulaba o sea mira que la Municipalidad de Comas bien impulsando no el colectivo COI porque ese es su negocio si vamos a poner el tema ese era su su manejo pedagógico que ellos impulsaban lo paradójico dale un poquito más dale un poquito más dale un poquito más dale un poquito más lo paradójico es que estos talleres que eran talleres en gabinete un poco trabajando con los participantes luego talleres de campo en realidad como lo que hacían en el gabinete se contrastaban luego de tecnología la plataforma me dijo miento yo en total solamente 5 participantes fueron docentes eran casi cerca de 50 y solo 5 docentes claro yo tengo un romance con los docentes soy docente le pasó en el colegio cuando convocábamos le pasa a ustedes también cuando convocan le pasa a ustedes que si no hay un barato no hermano el sábado yo tengo que hacer pero acá yo no tengo tampoco y el amigo no saliendo de acá del colegio podemos ir yo tengo que hacer siempre que no claro no cuestiono pero un poco presento la realidad siempre está por encima de algo y esta fue una oportunidad que perdimos que perdimos nosotros en el sentido de que no nos vinculamos con docentes pero si ganamos dirigentes si ganamos Sonia ahorita ella es el colectivo COI ella es toda necesaria y es una activista que de manera sostenida desde la comunicación viene trabajando o sea yo no sepamos o sea el colectivo COI se enriqueció la comunidad funcionó entonces esos detalles son los que quería compartirles antes de entrar a hablar sobre el 50 si el encuentro nos puso un post fueron cuatro días fantásticos espero puedan repetirse no sé si este año pero creo que podríamos verificarlo porque quedó pendiente la municipalidad lima nos apoyó muchísimo en este proceso estuvimos en cuatro sitios maravillosos estuvimos en Pantanos de Villa estuvimos en Mateo Salado estuvimos en parque de las leyendas parque de las leyendas parque de las leyendas que nos atreveró el primer día fue alucinante y estuvimos en el Museo Metropolitano de Sierra y fueron talleres vivenciales muy ricos que permitió que los docentes puedan compartir y los chicos puedan decir cómo veían este proceso o sea por un lado creo que logramos el objetivo de escuchar a los chicos porque tenemos mucho temor de que los docentes fueramos protagonistas casi somos protagonistas nos gustan mucho ser protagonistas somos así somos maestros estamos siempre en el ojo de la tormenta pero queríamos que los chicos sean elegidos en este caso y se logró bastante porque se pudo conocer maestros él es una de las personas que conocí allí conocimos la experiencia de Elba y quedó pendiente que obviamente no se ha cerrado la tuerca que es el poder crear una comunidad una comunidad de colaboración una comunidad que pueda compartir ideas que pueda compartir este tipo de espacios entonces desde 2014 bueno pensábamos de repente ingenuamente que la gestión se lo que ya ven iban a continuar y bueno no fue así es crítico que no haya perdido esa gestión por dos razones centrales la primera que había un plan metropolitano de gestión del patrimonio por lo tanto esta idea de los 1 a 6 millones de soles era altamente el papel de poderlo hacer desde la lógica del gobierno metropolitano que encabeza y lidera la lógica de puesto en valor y distritos que podrían comenzar a generar ese proceso en la misma lógica de inversión pública normal y natural que esa es la pista si no gasta para la pista para el muro de contención gasta para el monumento bueno acá no hay diferencias pero eso pues está para el interés que pongan plan 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 estratégico del patrimonio artículo metropolitano y van a leer el documento ya no tenemos y el segundo elemento era el tema de todo el trabajo que se había hecho desde una gerencia de cultura que tenía un área que estaba vinculada a teología y a educación es decir todos los talleres que desarrollaron las vías que trabajaron y todas las iniciativas decíamos que va acá ahora comienza una nueva etapa decíamos ahora vamos a consolidar esto vamos a poder circular la gente enero de 2015 terminó todo se cerró todo hasta el día de hoy y bueno la cosa no está tan clara digamos entonces nosotros como colectivo como organización nosotros ¿qué es lo que estamos digamos haciendo pensando yo les he contado un cuento ahorita una historia pero esa historia tiene que ver por ejemplo con caminatas y pequeños talleres que tienen que ver con mapeo con nuestra plataforma esta es una caminata que para nosotros fue muy significativa porque se llamó respeto a la monumentalidad y Pedro Pinosa de la Huaca Mateo Salado estaba tocado el teatro porque pensaba que queríamos hacer un mito ¿no? no me ha dado un mito en coque porque si no esto está judicializado va a ser peor y no fue así una movilización muy interesante recuerdo que en esa época fueron 66 personas en el 7 fue una movida bien bacán donde recorrimos toda la zona de Mateo y luego conocimos Mateo mismo pero teníamos al frente el ejercicio de ciudades que hoy día tiene 20 pisos y ha destrozado el paisaje de Mateo Salado está consumado el ejercicio no lo puede tumbar los jueces ganaron las autoridades se hicieron de la vista gorda hablo del alcalde de Pueblo Libre específicamente porque el distrito se ha construido difícil porque la avenida divide el distrito de cerca de Pueblo Libre tenemos estas caminatas que le llamamos que aparteamos el asfalto que son caminatas que podríamos desarrollar desde sus barrios desde sus colegios un primer elemento para conocer es caminar y es caminar con esta lógica de descubrir es caminar en la ciudad porque caminamos en el barrio caminamos en una zona urbana caminamos en una zona complicada probablemente caminamos en una zona peligrosa probablemente en una zona sucia pero esa caminata cuando culmina genera muchos procesos en las personas y esa caminata tiene un enfoque pedagógico el potencial es tremendamente grande estos son los flyers de las caminatas que ya el año pasado ya estábamos articulándonos con los canales de regadío que ya la próxima semana el caminata esta es la caminata de Mateo y luego vienen los monitoreos que son personas comunes y corrientes muy sensibles algunos son arqueólogos algunos son fotógrafos algunos son comunicadores que dicen oh que en caballeros invadidos ven una gente que nos saca la entera ya nos juntamos ya y nos vamos a hacer mancha mancha de cuándo cinco o seis pequeños grupos siete o ocho que se hacen cortadas largas así digamos en toda una tarde y mañana para documentar por ejemplo ahí está claramente trazada la línea de cal sobre la cual se va a construir una carretera ¿no? y luego parte de las estructuras que se pueden observar aquí bueno esto se tuvo toda una movida interesante pero como esto había hay varias varios monitoreos que es parte de la acción de las interagoras hay conversatorios también ¿no? donde poco ponemos sobre el tapete algunos temas este fue el último que hicimos que se llamó la huaca enrejada justamente lo que está hablando sobre cómo cómo se vincula la huaca con su entorno y básicamente y en esto yo les extiendo la invitación pongo a su consideración la posibilidad de que trabajemos juntos es las iniciativas locales las iniciativas locales son de diferente tipo por ejemplo hay una iniciativa local que es la de los ciclistas ellos siempre hacen actividades nos sumamos una actividad claro lo hacemos a pie o nos encontramos en el lugar donde están trabajando el ciclo de ciclistas con la historia de las huacas es un colectivo también de Lima Norte que hace recorridos en bicicletas por toda la ciudad y monitorea las huacas es interesante su salida de bicicleta que va sumando personas que nunca pensaron salir en bicicleta a recorrer huacas pero este recorrido de huacas se está llevando a monitorear las condiciones en que se encuentran en la huaca ¿qué potencial para que los puedan tener esto? increíble podemos los maestros introducirse en esta lógica y hacer que las rutas ciclistas apuntando a cultura saludable educación saludable ambiente saludable movilidad sostenible funcione entonces comenzamos a tener los aires los aires que se articula a algo que se llama huaca viva huaca limpia si el ministerio viene huaca viva huaca limpia nos colocamos en huaca viva huaca limpia y si el ministerio despliega toda su iniciativa en ese proceso sumamos comunidades para que eso funcione claro si uno dice ¿qué vas a hablar del ministerio tú estás loco del ministerio santa de burócratas están ahí metidos más en nada ¿qué es esto? ¿y tú no tienes que aguantar? toca la cuarta vuelve a tocar vuelve a tocar vuelve a tocar no patees del tablero eso no porque nosotros como peruanos tenemos esta cultura instalada en nuestra cabeza ¿qué tiene que hacerlo? el alcalde es el que tiene que hacerlo el alcalde es el que tiene que hacerlo cuchillo tiene que hacerlo el primer ministro sabana el ministro de educación tiene que hacerlo no lo podemos pensar no lo podemos hacerlo y cuando lo podemos hacer no pues es que no me deje el alcalde no es que yo no puedo yo recuerdo muchas ideas y eso ha sido un modelo para mí de cómo puede ser pulga en la oreja el día que un funcionario público se esconda de ti ya ganaste el día que el alcalde no te quiera ver o la directora del alcalde no te quiera ver ya ganaste porque sabes perfectamente quién llegó realmente con la vaina de mí ¿por qué? ya ganaste el terreno de allí un paso el paso está entonces un poco esta relación entre gobiernos locales que es recontra difícil hemos estado en el área de chorrillos es muy complicado la relación con el gobierno local pero funcionó porque el colectivo se está moviendo Ichimaitán como me refiero ahí tiene su página web Ichimaitán con unos patitas muy muy bacanas ahí estaba un poco el inicio cuando comenzó a hacerse la invocación a las fuerzas erúdicas comenzó a llegar la gente como otro bueno al comienzo comenzó a llegar la gente y llegando bien el siguiente ahí creo que esto puede ser el tema para darle muchas gracias muchas gracias voy a mostrarles un Aimi que fue muy 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 simpático un Aimi que es de un lugar que está trabajando también ahora y es este ¿la conoce en este sitio? ¿qué lo conoce? Tamboinga 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 claro muy bien ¿ha sido Tamboinga? sí esos son los chicos de una escuela de líderes de la universidad de Lima Norte y es por tercer año consecutivo con este año ellos están trabajando un poco el tema de esto tiene un cuquial maravilloso que está contaminado por un canal y unos besitos que están en disputa por desecar el terreno para poder lograr tener algo más de espacio iniciamos este Aimi con el trabajo colaborativo en la industria cultural y también de la municipalidad de Puente Piedra que se puso unas pilas en ese aspecto ya tenía recogido desmonte de la municipalidad de Puente Piedra ya había una movida allí lo que ha hecho este grupo de chicos es tomar el proyecto por segundo año consecutivo y este año lo han vuelto a tomar nuevamente entonces estas amiguitas que están ahí iniciando la huaca ese día contaron también con la presidencia de Ixmaitampu los que hacen la ceremonia de respeto a la huaca son los amigos de Ixmaitampu de Chorrillos que siempre están puestos a ofrecer digamos su conocimiento digamos ritual para este tipo de comunidad ¿no? ¿este Aimi en qué falla este Aimi? en que aún no se conecta con el barrio en que más es la actividad de los chicos con buena voluntad de los activistas con buena voluntad y no la conexión del barrio nos falta aún todavía en general ese clínico del barrio y que el barrio sea capaz de mover en el primer Aimi con la primera acción probablemente eso se dio pero digamos creo que hay un trabajo mucho más sostenido en este sentido creo que usted va a explicar más en detalle todo lo que significa la foina en esa lógica y en esa mirada entonces vamos de si quiere seguir el video lo puede ver y también con la foina siguiente y bueno y queremos cerrar con una con una dos cositas queremos cerrar con esta idea que ha sido la última que se ha dado acá el pasado en el canal del sur con un saludo en Boca y en la próxima semana Gabriel Rosario les va a contar sobre los canales de Lima milenarios y tenemos la perfecta perfecta asociación Huaca Camino Canales esa es nuestra bella y hermosa ciudad que debemos respetar Huaca Camino Tristán Canal y eso implica una mirada distinta de la ciudad implica una forma de actuar de manera distinta de la ciudad por eso quiero terminar con esta imagen que para mí es muy significativa me conecté con ella cuando conocí el colectivo Coy y es el camino que te lleva a la fortaleza de Coy la parte baja que vas subiendo que vas por este camino a esta pequeña callecita de acceso a la fortaleza a los nueve años me escapé y casi que me van a seguir en su vida no a mi bicicleta me fui hasta Pomas a conocer la fortaleza de Coyique porque me había hablado de la fortaleza de Coyique y hablaba mucho de mis días con la general de la fortaleza de Coyique y luego después de muchos años de muchos muchos años me vuelvo a encontrar con la fortaleza de Coyique que casi las condiciones no habían barriado absolutamente nada tenemos que recorrer varios caminos son caminos no sencillos son caminos que necesitan de nosotros replantearnos lo que venimos haciendo muchos ya venimos haciendo algo hay que reajustar lo que hacemos en mi caso en el 91 en Gambete en Callao los chicos de aula van a hablar de paraíso de diapositivas de invagando pero usted conoce de paraíso con yo como que ahora me conozco de paraíso no, no, no usted ha ido a paraíso no, no que es de paraíso bueno, yo lo voy a llevar a paraíso chivolo que vivía en la margen derecha de mi don Chillón y otro piranita más que estaba venía en Castilla en Castilla todo es una brava de callao para que ni quede así los rimas y ahí cambió fue mi primer cambio porque me puse a reflexionar de que cosa estoy enseñándoles les hablo de los paracas les hablo de los nazcas les hablo de los cicas 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 ¿qué te ves a los que a guarnacos los nazcas los paracas y en el interesante es su cultura local sus íchimas sus colis sus guanchos sus guanjas la cultura de esta es la cultura los limas conoce el resto pero hablan del resto del resto del resto del resto del resto y esta cultura la destruyes ¿por qué no la conoces? ¿por qué no la entiendes? ¿por qué no la valoras? ¿por qué no tienes una más mínima idea de qué cosa está frente a ti? ¿o qué cosa es esa civilización? claro, adoramos las líneas de nazca claro, ¿cómo la vamos a valorar? ¿no? el gusto y su maravilla claro, y chanchal y túcume y tu fortaleza y tu mangomarca y tus guacas en arte en San Borja en la Molina y las que se fueron y ya no están porque hay muchas que ya no están que solamente caen en el recono y en la fotografía y en el testimonio de quienes en algún momento lucharon por que ya se mantengan ¿dónde están? ¿por qué hemos construido esta ciudad? ¿cómo podemos hacer mejor esta ciudad? ¿sabes con las guacas? es un poco eso yo les invito a que se sumen a esta iniciativa somos pocos pero somos muchos en la red gracias a Dios me dio una alegría inmensa en esta semana ver que somos diez mil seguidores mi hijo, mi hijo papá para mí para mí está bien está bien para mí para mí no hay que buscar para mí no hay que buscar el párdeno el tema es párdeno de financiamiento en YouTube en internet la jerga estaba buscando eso ¿no? esos diez mil no sean diez mil que digan me gusta que hagan clic a me gusta sino que sean diez mil que en algún momento puedan movilizarse por la ciudad queda la media servida sé que hay muchas presentaciones más hay mucha más acción entre hoy y el próximo sábado y ya saben ahí estamos ese es mi correo personal escríbanme tienen una bandeja de iniciativas ideas propuestas esa es la página web de la plataforma plataforma que está cambiándose para móviles estamos haciendo una re difícil la misma plataforma para que sea con móviles estamos haciendo en Yahoo una cosa loca va a ser ese es el Facebook escriban denuncien compartan difundan y ese es Twitter también que es el que nos está viendo mucho porque ellos escuchan los políticos los escuchan los gerentes los escuchan los ministros y hoy más que nunca queremos que nos escuchen más para poder seguir trabajando con nosotros gracias por su atención y por su tiempo y que siga este encuentro maravilloso esta mañana gracias aplausos 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 gracias 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 gracias